¡Suscríbete al canal! No se deja sorprender por nada. Y por supuesto, hace bien su presupuesto. Ella sabe exactamente cuánto tiene, cuánto debe y cuánto necesita cada mes. Por eso nunca ha sufrido un revés. Para épocas de vacas flacas, siempre guarda algo de plata. No le esconden en el colchón, sino en una prestigiosa institución. Vive tranquila y trabaja con afán. Tienes sueños y proyectos que pronto se cumplirán. Porque cuando ahorras, no basta con ser constante. Hay que tener disciplina, tomar buenas decisiones y no caer en tentaciones. Financias seguras. Tranquilidad futura. Transparente, seguro, eficiente. Superintendencia de Bancos y Seguros. Muchos dejemos a la gente.